¿Qué tal amigos? Aquí estamos con la segunda cuerda de la canción Como el primer día de la banda El Recodo La canción está en el tono de si bemol En el tono de si bemol llevamos si bemol y mi bemol Son las alteraciones que lleva este tono Vamos a comenzar con la segunda cuerda Ok amigos, así es como comenzamos la canción En la segunda cuerda empezamos de si bemol Si, 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 do, re, mi, mi Sol, sol, fa, sol, fa, mi, re Así es como hacemos la entrada de la canción Vamos con la parte fuerte Ahí vamos a hacer un adorno Los demás instrumentos van tocando la parte de la canción Nosotros vamos a meter un adorno que sería así Ok, así sería la parte fuerte Las notas en ese adorno son Dos, si, do, mi, fa, mi, fa, sol, la De nuevo Dos, si, do, mi, fa, mi, fa, sol, la La, si, do, si, la, la Vamos a meter la natural Después un la bemol y quedemos a sol Vamos de nuevo desde todo el adorno completo Y así es como hacemos la entrada amigos Ahora vamos con el adorno de la canción En la segunda cuerda así sería Las notas son re, 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 fa, fa, re, fa, fa, fa Ahí nos quedamos en fa Y así es el adorno de la canción Este adorno lo vamos a repetir cuatro veces En la mitad de la canción En la primera mitad de la canción Lo haremos dos veces En la segunda mitad Lo vamos a hacer también dos veces Bueno, hay un adorno más que falta ahí Es así La nota son Do, fa, la, do, fa Do, fa, la, do, fa Así es el adorno Es corto Así quedaría Repetimos la entrada Son las mismas notas Es lo mismo Volvemos a hacer el mismo adorno El cierre es lo mismo Como les comentaba Y ya en la segunda mitad También haremos el mismo adorno Para tercera Re, 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 fa, fa, re, fa, fa Este adorno lo volvemos a hacer Bueno, hay un adorno más Que falta ahí Es así Do, fa, la, do, fa Así es el adorno Es corto Así quedaría Ok amigos Vamos con el final de la canción Vamos a empezar de fa Así termina la canción Las notas son Fa, sol, la, si, do, re, mi, fa Re, fa De, fa, fa Así es como termina la segunda cuerda amigos Espero que les haya gustado el video Espero que le puedan entender Y pues nos vemos en un próximo video Saludos